Alba Carrillo y Feliciano López se han vuelto a ver las caras este miércoles en los juzgados de Pozuelo. La pareja todavía no ha puesto fin a su complicado divorcio y eso que no hay niños de por medio. Muchas vueltas ha dado una relación que duró bien poco y que conocimos más a golpe de Instagram, con decenas de fotos que ambos colgaban mostrándonos el amor que se sentían el uno por el otro. Once meses después de darse el si quiero en julio de 2015, conocíamos que la pareja había roto a través de una exclusiva de la que fuera pareja también de Fonsi Nieto. Este 2018 llegaba el divorcio oficialmente con muchos flecos que atar. Alba Carrillo ha llegado a las puertas del juzgado muy sonriente, mientras que el tenista internacional ha llegado y salido muy serio en compañía de su hermano Víctor. Ninguno de los dos ha querido desvelar lo que ha sucedido dentro de los juzgados, aunque todo apunta a que se ha llegado a un acuerdo entre las partes de ahí que Alba no pudiera hablar. Sin embargo, de Fonsi Nieto sí que ha comentado que está todo muy tranquilo, al igual que ha confirmado que no ha recibido ninguna demanda por parte del que fuera su pareja. Dos años después de su ruptura, Alba Carrillo se encuentra soltera tras haber roto con David Vallespín y Feliciano López. Se encuentra feliz junto a la modelo Sandra Gago, 20 años, más joven que él.